San Antonio No pasa nada Gracias, muchas gracias al pueblo Santiago Con la diana Amarradores Llega 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 Más Llega Llega Más Llega Más Quar Más Más ¡Gracias! 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 ¡Séquenelo! ¡Gracias! 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 ...que les bendiscas ...y un saludo de nuestros pueblos ... y una diana, señores ¡Gracias! ¡Gracias! ... es lo que les digo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya vi que es el cebollón. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Tú cambias de ahí. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nombre de mi familia! ¡Gracias a nombre de mi familia! ¡Gracias Pepe y gracias al señor San Antonio! ¡No, pero.... ¡¡No perdí la tradición! ¡Gracias a nombre de toda mi familia! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Tamarindo! ¡Samarindo! ¡Samarindo! ¡Vamos! 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 ¡Tamarin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Huuh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué busca? 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 ¿Qué unto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!